Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hace ya casi 50 años, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que puso un pie sobre la luna. El astronauta estadounidense dijo entonces, Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Poco después, su colega Buzz Aldrin se unió a él para recorrer la luna. Al descender de los escalones del módulo lunar, Aldrin miró el paisaje vacío y dijo, Magnífica desolación. Es así que desde la misión del Apolo 11, en junio de 1969, la luna recibió algunas visitas. Pero después, completamente fue abandonada. Y es que ningún humano ha estado allí desde 1972. Pero esto podría cambiar muy pronto, ya que tanto empresas como gobiernos han expresado su interés en regresar a la luna y explorar y posiblemente extraer recursos de su superficie. Entre los recursos de los que se hablan, se incluye el oro, el platino y algunos minerales que en la Tierra son muy escasos y que se usan en aparatos electrónicos. Ahora bien, a principios de enero del año 2019, China aterrizó una sonda en el lado oculto de la luna y logró hacer que una semilla de algodón germinara y viviera durante unos cuantos días. Esto, gracias a la Tierra atraída de nuestro planeta. Y es que estos experimentos los hace China buscando establecer una base de investigación en la luna. Por su parte, una organización japonesa ha planteado construir una plataforma de transporte Tierra-Luna, con lo cual se haga más fácil la exploración lunar. Con todos estos proyectos en marcha, ha llegado una pregunta. ¿Quién es el dueño de la luna? Bueno, empecemos diciendo que los derechos de propiedad de cuerpos celestes, incluida la luna, ha sido una gran polémica desde que comenzó la exploración espacial durante la Guerra Fría. Por eso, mientras la NASA de Estados Unidos planeaba sus primeras misiones lunares tripuladas, la ONU elaboró un tratado sobre el espacio exterior. En ese documento se afirmaba que todo cuerpo celeste en el espacio, incluida la luna, no le pertenecía a ningún país. Es decir, ninguna nación era dueña de la luna. Algunos años después, ya en 1979, la ONU aprobó un acuerdo con el cual se rigen las actividades de los países en la luna y otros cuerpos celestes, el cual es llamado el Acuerdo de la Luna. En este se estipula que toda actividad en la luna debía tener fines pacíficos y que la luna y sus recursos eran patrimonio común de la humanidad. Por eso se debía establecer un régimen internacional con el cual establecer reglas claras sobre la explotación de los recursos de la luna. Sin embargo, el Acuerdo de la ONU solo fue ratificado por 11 países y ninguno de ellos eran los países que realmente estaban explorando el espacio, como China, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Eso sí, no hubo mucho problema porque en esa época no importaba demasiado a quién le perteneciera a la luna y sus recursos, ya que no había la tecnología suficiente para poder explotarlos. Pero ahora esto ha cambiado ya que la tecnología ha mejorado y en un futuro próximo, según expertos, estos recursos ya se podrán explotar. Es así que según expertos, los acuerdos actuales internacionales no ofrecen ninguna seguridad y por eso será decisión de cada nación cuando llegue el momento de adueñarse o no de cierta parte y recursos de la luna. ¿Por qué es importante saber todo esto? Bueno, porque la NASA intentará volver a llevar a los humanos a la luna en el año 2024. Por eso ha creado el programa Artemis, el cual planea llevar a la primera mujer a la luna. Y mientras sucede todo esto, la NASA acaba de presentar los Acuerdos Artemis, con lo que queda muy en claro que el objetivo de la NASA a largo plazo va mucho más allá de dar simplemente algunos paseos lunares. Y es que con estos acuerdos parece que está dejando en claro que va por la exploración y explotación de la luna. ¿En qué consisten estos acuerdos y qué dicen sobre el futuro de la luna? Bueno, los Acuerdos Artemis proponen unas reglas que deberían respetar quienes quieran aprovechar las posibilidades que ofrece la luna. Los Acuerdos Artemis, al igual que los acuerdos ya pasados, primero plantean que todo lo que se haga en la luna debe ser con fines pacíficos y de manera transparente. Pero además de esto, pide que todos los que trabajen en la luna, ya sean tanto gobiernos como empresas, trabajen de manera colaborativa. Como por ejemplo, prestarse ayuda en caso de emergencia, publicar los datos y hallazgos científicos que ahí se logren, proteger el patrimonio y lugares históricos en la luna, como el lugar donde alunizó el Apolo 11. Y además, hacer buenos manejos de los desechos espaciales. Es decir, los Acuerdos Artemis detallan de qué manera deberían trabajar los gobiernos y las empresas cuando estén en la luna. Ahora bien, según expertos, aquí solo hay un problema. Los Acuerdos Artemis proponen algo llamado zonas seguras. Esto de zonas seguras significa lo siguiente. Por ejemplo, si la NASA de Estados Unidos llega a la luna y empieza a trabajar en algún lugar. Otros gobiernos y empresas tienen prohibido meterse en esa zona para así que no haya conflictos. Obviamente, esto parecería muy bueno, ya que así no va a haber problemas. Pero según expertos, estas zonas seguras vienen con trampa. Ya que aunque según los acuerdos, la luna no le pertenece a ningún país, si alguien llega primero y ocupa una parte, en convertirla en zona segura, por así decirlo, le pertenecería. Ya que nadie más se podrá meter en ella. Es así que si esto se lleva a cabo, la superficie de la luna y sus recursos van a pertenecer a quien llegue primero a esas áreas. Y como actualmente Estados Unidos es el que ya está planeando ir ahí y está haciendo todo para lograrlo, pues es el país que al final se va a quedar con más parte de la luna. Es así que los países que lleguen después se quedarán con menos parte. Llegando al grado que los países que no tengan la posibilidad de mandar a nadie a la luna, se quedarán sin ninguna parte de este. Es así que con este acuerdo y este plan, aunque se dice que a la luna no le va a pertenecer a nadie, al final sí le pertenecerá. Esto llegó a tal nivel que la agencia espacial rusa Roscosmos mostró su posición total a los acuerdos de Artemisia, ya que para ellos los acuerdos de Artemisia vuelven legal que Estados Unidos y la NASA invada y se vuelva dueña de gran parte de la superficie y de los recursos de la luna. La NASA y Estados Unidos se defienden diciendo que si no hay reglas establecidas en la luna, todo se puede volver un gran conflicto y que ningún país o empresa va a ser dueño de su área segura. Pero que si una empresa o gobierno están trabajando en cierta parte de la luna, se les debe respetar esa parte, sobre todo asegurando que la NASA y Estados Unidos no tanto quieran adueñarse de la luna, sino simplemente poner una base ahí para poder lograr hacer más exploración en el espacio e incluso mandar desde ahí a misiones tripuladas a otros planetas, como por ejemplo que en el año 2030, desde la luna, se mande una misión tripulada a Marte. Es por eso que aquí está la polémica. La NASA y Estados Unidos ya están preparando la misión para que en 2024 lleguen personas a la luna y empezar así a hacer una base ahí. Y para ello crean los Acuerdos Artemisia, los cuales a muchas naciones no les gusten, porque esto podría hacer que la NASA y Estados Unidos podrían adueñarse de una gran parte de la luna, cuando supuestamente la luna no tiene dueño. Ahora que ya conoces la información completa, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.